Sigo sin dormir una noche más Tengo un sentimiento, todo va a estar bien Porque sé lo que has hecho por mí y por la gente Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí, aquí Aunque te vas, nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Quisiera que te quedes, nunca te voy a olvidar Porque te voy a necesitar, si un día estoy abajo Te voy a necesitar, aquí me vas a encontrar Te vamos a extrañar Nada, absolutamente nada, se gana sin esporte Nunca te voy a olvidar Oh, oh, nunca te voy a olvidar Oh, oh, aunque te vas Nunca te voy a olvidar Oh, oh, nunca te voy a olvidar Sé que cuando termine te voy a extrañar Sé que siempre vas a estar Tengo gratitud para ti porque siempre diste todo Para verme feliz y cuando me hagas falta Sé dónde te puedo encontrar Sé dónde te puedo encontrar Sé dónde te puedo encontrar Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar Oh, oh, nunca te voy a olvidar Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar Oh, oh, nunca te voy a olvidar Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar Oh, oh, nunca te voy a olvidar Barcelona, señor La camiseta PES Oh, oh, nunca te voy a olvidar Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar